Hola a todos, soy María Emilia y en esta oportunidad nuestra mirada internacional va a estar fijada en la cumbre del G20 que tuvo lugar en este año 2018 aquí en la Argentina. En esta reunión cumbre se juntan los líderes de las principales potencias mundiales y también las economías emergentes. Nos ocuparemos de las reuniones bilaterales de las principales potencias, la firma del documento oficial correspondiente a este G20 Argentina 2018 y cuál es la importancia para nuestro país luego de este evento internacional tan trascendente. Te invito a ampliar tu mirada internacional en la web de Página 16.